Vamos a saludar en estos momentos al señor Ricardo Baviac, presidente de la Administración Portuaria de Posadas y Santa Ana. Muy buenas tardes, presidente. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Bueno, el gusto, como siempre, es nuestro escucharte y queremos que nos actualices datos porque la última vez, si recordás, hablábamos acerca de lo que estaban haciendo, de las obras para reactivar la zona portuaria de Posadas, una zona logística realmente clave. Así que nos encantaría que nos comentes cómo se encuentra hoy, 28 de enero de 2023. Bueno, gracias a ustedes, Laura, por comunicarse. Y bueno, para mí siempre es un gusto hablar con ustedes. ¿Me escuchan bien, Laura? Te escuchamos súper bien, presidente, sí. Bien, bien. Bueno, la verdad que estamos muy contentos y muy ansiosos. Ya estamos todos, con todo más o menos alineado como para comenzar a operar muy pronto. Como te decía, bueno, teníamos todas las infraestructuras más o menos en línea y en lo largo de este tiempo estuvimos logrando un acuerdo con la firma MSC en Argentina, un acuerdo comercial como para comenzar a operar en el puerto de Posadas. Me había comentado que estábamos también viendo la posibilidad del alquiler de un remolcador y barcazas para comenzar las operaciones, porque la intención nuestra también era tratar de buscar el medio logístico para unir el puerto de Posadas con algún otro puerto para comenzar las actividades, ya que la actividad logística en Argentina está un poco disminuida. Entonces, la intención del gobierno de la provincia de Misiones justamente fue también realizar esta actividad logística pluvial. Así que, bueno, conseguimos un remolcador de bandera argentina para no estar en contra de hoy, de las disposiciones de la Argentina, ¿no? Y conseguimos también dos barcazas de bandera boliviana, ahí justamente que se encontraban en Asunción, así que en un astillero en Asunción. Y, bueno, pedimos un waiver, hicimos el charteo de estas dos barcazas y remolcadores, y, bueno, hoy tenemos ya la flota, tenemos el acuerdo comercial con MSC y estamos muy próximos a arrancar. Nuestra idea es hacer un round trip desde Posadas a Rosario, y de Rosario hacer una transferencia a otro, digamos, a otro convoy que llevaría la carga hasta Montevideo. Así que ese es más o menos el circuito que estamos proyectando. Y estamos muy, por lo menos, a arrancar. Así que tenemos pensado que en no más de dos o tres semanas podríamos estar listos como para arrancar estas operaciones. Presidente, buenas tardes. Qué buenas noticias realmente nos compartís ya. Entonces, próximos a poco tiempo ya a ponerse de manera operativa en ese punto de Posadas, hablarnos también, por supuesto, de lo que va a significar a nivel económico este movimiento logístico que va a empezar ya, como decías, en aproximadamente unas dos semanas. Claro, sí, sin duda. Es un beneficio, un gran beneficio para lo que es la carga de la provincia de Misiones y de la región, ¿no? Poder comenzar a operar los costos logísticos. Nosotros entendemos que van a haber una reducción en estos costos logísticos. Nuestra intención justamente es ser un beneficio para la carga de la provincia y la región, digamos. Y que esto sea también un potenciador de la economía regional. Para tener así noción de todo lo que se va a reactivar, presidente, una vez que ya estén activos y operativos ahí dentro de lo que es el puerto de Posadas, sabemos que realmente es algo histórico esto, ¿no? Con tu nueva gestión, también con el esfuerzo de mucha gente detrás también, de muchas instituciones, que se han puesto de acuerdo para lograr esto. Comentanos toda esa movida, porque lo decía yo al principio de esta entrevista, que es un punto estratégico, pero más que importante a nivel regional. Sí, sí, sin duda. La verdad que para nosotros es un hito histórico. Nosotros en la provincia hace más de 40 años que no tenemos actividad portuaria o actividad comercial fluvial. Así que sí, es un hito histórico recuperar la vía navegable como medio fluvial para la provincia. Es, sin duda, un hito histórico y algo de muchísimo valor, tanto cultural como económico, ¿no? La verdad que estamos muy contentos y muy conformes porque logramos una voluntad común, una confluencia de la voluntad de todos los sectores, tanto públicos como privados, como para lograr esto. Sin esta voluntad en confluencia no podíamos llegar. Tuvimos colaboración y también la voluntad de todos los sectores, tanto el sindical como el gobierno de la nación. Pero bueno, la verdad que la provincia, el gobierno provincial, hizo un enorme esfuerzo, no solamente, no hablamos en lo económico, sino en todo lo que es la puesta a punto de todo lo que es esto, en poner todos los medios y ir buscando, digamos, las capacidades como para operar un puerto. Como te decía, nosotros hace más de 40 años no hay actividad en la provincia de Misiones y tuvimos que arrancar prácticamente de cero. Yo lo que siempre digo, ¿no? La mayoría de los que estamos arrancando este proyecto antes hacía otra cosa, se dedicaba a otra cosa. No venimos de la actividad portuaria o de la actividad fluvial. Fuimos aprendiendo, si bien nosotros hace un pequeño grupo de lo que hoy estamos encalando este proyecto, está hace más o menos 6, 7 años detrás de esto, de tratar de reactivar el puerto de Posadas, pero no somos propios de la actividad, sino son otras. Y bueno, tenemos que ir capacitándonos, capacitando a la gente que va a trabajar en puertos, lograr esa expertise necesaria como para que podamos hoy lograr esto, digamos. Y la verdad que fue el gobierno de la provincia, el gobernador, el doctor Herrera, con el ingeniero Carlos Rovira, que apoyaron este proyecto y nos dieron, digamos, las instrucciones y los medios necesarios para poder lograr poner en marcha este puerto. Así que, como siempre digo, nosotros simplemente somos instrumentos o herramientas de la política de gobierno de la provincia. Bueno, después de 40 años es realmente, como le decíamos, más que histórico, ¿no? ¿Esto para cuándo estaría ya operativo? ¿En cuánto tiempo? Y no más de un mes, no más de un mes. Nosotros pensamos, ya estamos en los últimos detalles, ya estamos ultimando los últimos detalles, así que pensamos que, a ver, entre una semana y un mes debería darse, debería arrancarse. Solamente estamos esperando levantar los contenedores vacíos en Rosario y a partir de ahí traernos vacíos al puerto de Posadas y sería el inicio de nuestras operaciones. Así que, bien, estamos a poco y estamos esperando más también que la firma MSC, que es la que también apostó al proyecto, ¿no? Y la que va a ser parte de esto, nos indique cuándo tomar los contenedores vacíos en Rosario y arrancamos. Bueno, hablamos de una reactivación económica en toda esa zona, presidente, más que importante. Vos recién hablabas de capacitaciones para los operarios, gente trabajando nuevamente después de tantos años. Realmente es aplaudible y es para celebrar esto porque sabemos que hablamos de nuevos puestos de trabajo. Toda una economía que vuelve a reactivarse después de tantos años y ustedes al frente de estas acciones que son realmente para admirar. Así que nosotros desde acá de Paraguay Fluvial y Logística, con Catius, con Diego, te felicitamos realmente por esta gestión. Bueno, a todo el equipo también que sabemos que está ahí detrás de cada detalle. ¿Y cuándo específicamente, si tenés fecha, decinos, porque vamos a tratar de estar ahí, presidente? No, no sabría decirte, pero bueno, yo la verdad estoy siempre en contacto con ustedes, así que siempre lo seguimos, estamos atentos también y pendientes de las actividades de ustedes. Así que ni bien tengamos definida una fecha precisa, le vamos a estar indicando. Así que ustedes también fueron gran parte de este proceso, como digo, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos muchísimo con gente de Paraguay, también nos hermana esa voluntad de trabajo y para nosotros fue muy importante, fue muy importante porque logramos experiencia, logramos ese asesoramiento, es más, te digo, nosotros creo que en los últimos... Es más, como te decía, las arcasas estuvieron ahí en Asunción y hemos encontrado ahí en Asunción, la verdad que gente maravillosa que nos ha colaborado, pero sin ningún tipo de pedido económico, de nada, siempre con esa voluntad, así como decís vos, arranquen, arranquen, porque esto... Ustedes, o sea, debemos a la provincia, lo debemos, así que... Y trabajamos mucho, la verdad que con astilleros ahí en Paraguay, con un ingeniero naval también, la verdad que para nosotros esto es importante y hemos sentido el apoyo de todos los sectores, digamos, así que... Si tengamos una fecha, le vamos a estar avisando. Ah, perfecto, está muy bien. Estamos hablando de una inversión total de cuánto, presidente? Hoy no podría decirte la fecha, yo tengo estimadas inversiones que se han hecho en las últimas cuestiones, que son las inversiones en infraestructuras que se vienen haciendo, en la compra de la grúa, en las compras de Ristaker, en el acondicionamiento de la infraestructura del puerto. Creo que, no sé si te había comentado en la charla anterior, también se comenzó a construir lo que va a ser el depósito fiscal que tenemos proyectado para junio, julio, agosto, entre la mitad de este año, terminar todo lo que sea la infraestructura y ser posible comenzar a también habilitar lo que es el depósito fiscal y pasar de lo que es puerto a una terminal portuaria, digamos. Así que, bueno, esa es nuestra idea. Excelente, excelente. Bueno, presidente, un gusto escucharte, de saber que están con todas las energías puestas en que ya se vuelva operativo nuevamente el puerto ahí de la ciudad de Posadas, que sin duda, así como lo venimos repitiendo, diciendo, es un punto estratégico a nivel regional para toda la logística. Así que, bueno, te mandamos un gran abrazo y saludos a todo el equipo, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes, saludos a todo el piso, y gracias por la buena onda de siempre y por la colaboración que también siempre nos brinda. Un cariño grande para todos. Igualmente, hasta luego. Bien, aparte de lo que nos comentaba Ricardo Baviac, presidente de puertos de la ciudad de Posadas y Santos, ¡Gracias! Gracias.